Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy 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 bien y bienvenidos a un nuevo video Sé que he estado mucho tiempo sin hacer videos, lo sé, demasiado tiempo Pero hoy les traigo un Get Ready With Me o un Arréglate Conmigo Donde les voy a mostrar cómo me arreglo para ir al concierto de Ariana Grande Así que quédense ahí y sigan viendo ¡Suscríbete al canal! 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 Y esto fue todo el video, espero que les haya gustado No olviden suscribirse en el botón de abajo y darle un manito arriba ¡Y esto fue todo! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!